Muy buenos días. Ecos Today es presentado por Portobanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 28 de agosto. En economía y finanzas, la deuda externa pública ecuatoriana incrementó 19% en el primer semestre de 2019, después de los desembolsos recibidos por los organismos multilaterales. Esta llegó a 37.479 millones de dólares. Si bien los niveles de endeudamiento no son muy elevados, la tasa de crecimiento de la deuda y las condiciones generan problemas de liquidez fiscal. Este panorama hace indispensable una renegociación de los términos con sus principales acreedores. En negocios, un trámite en Ecuador toma 4,2 horas en promedio. Un reciente informe del BID ubicó al país en sexto lugar entre 18 países de América Latina, posicionándolo por debajo de la media regional. Desde 2017, en Ecuador se han optimizado 429 trámites a través de servicios en línea, los cuales se demoran un 74% menos. Sin embargo, todavía queda el reto en varias instituciones públicas de reducir los tiempos y simplificar los requisitos. En sostenibilidad, Islandia le dijo adiós al sexto glaciar más grande del país. Después de que este fuera devorado por el calentamiento global, científicos aseguran que el cambio climático fue el principal causante de su derretimiento en las últimas décadas. Con una emotiva ceremonia, los islandeses caminaron cuesta arriba para llegar a la cima, donde solía estar cubierto de hielo y ahora solo queda tierra. Un triste rostro de la crisis ambiental mundial. En líder destacado, Coca-Cola Company lo llevó del Reino Unido a México, donde dirigió las operaciones de la compañía para América Latina. 15 años después y con un español fluido, James Quincy destaca que su éxito profesional lo cultivó en esta parte del mundo. Tras asumir diferentes cargos gerenciales alrededor del mundo, Quincy fue escogido en diciembre como el décimo cuarto presidente de la compañía. Su primera decisión bajo este cargo fue invertir en nuevos productos. En Lifestyle, el nuevo Hyundai Santa Fe se presenta como la nueva visión de la marca coreana. Un SUV sofisticado, moderno y con líneas refinadas. Cuenta con un amplio espacio interior donde la comodidad y volumen de carga de 625 litros harán sus viajes más confortables y seguros. Posee un eficiente y potente motor de 2.4 litros con 170 caballos de fuerza en su versión manual de 5 pasajeros. ¿Qué espera para disfrutar de esta gran experiencia? Finalmente, Wall Street cayó por los bajos resultados del sector bancario. El Dow Jones cotizó en 25.753 puntos. El Standard & Poor's 500 en 2.867, mientras el Nasdaq bajó a 7.804 puntos. En los commodities, el oro creció con fuerza y llegó a 1.552 dólares la onza. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Promérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today, el poder de la información.